Hola, niños. Tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña, pues. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. ¿Acertas a Machín? Machín. ¿Acertas a Westy? Ya fui. Se compraron una casa sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, que el catón y el gonzalete. Que penaban bien bonito. Tres fantasmas. Que el catón y el gonzalete. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Escucha, hermano, la canción de la alegría. Buenos días. Buenos días, Machín. Acaso tu desayuno. Uy, qué sorpresita. Qué alegría. Oh, señora, buenos días. Qué lindo le queda ese vestido rojo. ¿Cómo está? Oh, qué car. Recién aparece. Qué linda. Dichosos los ojos que te ven. Ay, Chusco, qué amable. Ay, este... ¡Mira el pajarito! Soy una pen babies. Señora, qué bien le quedó la cirugía. Excelente. Guapísima regia. Oye, Bebo Maligno, ¿qué te pasa? ¿Cómo le vas a quitar a tu primer hermano de sándwiches? Ajá. Pero, qué linda familia. Pero, qué linda escena familiar. Qué emoción. Esto se merece una cancioncita. Bien, chicos. Un, dos, tres, va. Todo el mundo está contento cuando en casa se da una. Mi familia. Mi familia. Qué repugnante. Nos invadió la familia Ingalls. Tocaron el timbre. Voy a decirles a los extras que abran ellos. Por favor, ¿pueden abrir la puerta que a mí me duelen mucho los dedos? Por favor, ¿podrían abrir la puerta? Y la familia será felicidad. Felicidad y así por siempre será. Por siempre, siempre será. Y la familia será felicidad. ¡No! Oye, oye, oye. ¿Qué es eso de estar gritando? Ah, cabaretero, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta que estamos en plena escena familiar? Adorándonos los unos con los otros y amándonos como nunca en la vida. ¿Qué te metes conmigo, oye, papá seca? Mientras ustedes están amando más que nunca como nunca en la vida, nuestro futuro se está yendo al tacho. ¿Qué? Miren lo que ha llegado. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Se comunica al elenco de Pataclown que el rating de su programa ha bajado 10 puntos en la última semana. ¡No! Por tal motivo, el programa será cancelado. ¡No! A menos que recupere su nivel de audiencia durante este programa. Atentamente, Frecuencia Latina. Pásenla bien. Posdata, estaremos vigilando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo sabía que era un mal negocio meterme a este grupito. Pataclown, Pataclown. Razón tenía a mi abuela. Me hubiera quedado haciendo telenovelas y ahora estaría de gira con Torbellino en Guarmey. ¡Maldición! Oye, 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 maniquí de escala. Oye, maniquí de escala. Escuche absolutamente todo lo que le decías a la teleaudiencia. ¿Sabes lo que eres? ¿Convenido? No digas eso. Sí, sí. ¿Sabes por qué estás acá en este elenco? ¿Por qué no había otro actor disponible? Solamente eres un reemplazo de Katia Kondo. Yo le dije, yo le dije que el rating era todo. Sí, sí, sí. El rating no somos nada. El rating es Dios. No entienden ustedes lo que está pasando. El rating es todo. No entienden ustedes lo que está pasando. No entienden. Ya, basta, 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 tranquilícese. ¿Cómo que nos van a cortar el programa? ¿Cómo que? ¿Quién me va a cortar el programa? ¿Ah? A ver, que venga el gerente que me lo diga a mí. Bájame, oye, baja, baja, gerente. Baja de una vez. No, no. No. No, no, a la violencia dile no, a la droga dile no, al muchame dile no, que es delfín. Bueno, 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 ya, yo me voy a hablar con el gerente. Querido Tony, saca esos papeles de la boca. Querido Tony, tú eres el único que nos puedes ayudar en esta situación. Tú conoces el rating, has estado en más de 1.600 telenovelas. Sí, lo sé, lo sé. Como extra, claro. Pero has hecho, has hecho lo mejor que has podido, es verdad. Te lo mereces, querido Alberto Loto. Pero por favor, por favor, ayúdanos, señora, señora, que en este momento nos están mirando. Señora, señora, por favor, señora, no cambie de canal, no, no coge el control remoto, no coge el control. En el 2, en el 2, en el 2, cópata clown, quédese ahí, por favor, por el amor de Dios. Le debo una silicona de la derecha, morillas. Tranquila, 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 mi cachalote con paperas, tranquila, tranquila. Mira, piensa que estás en una fiesta de año nuevo en Ancón con los Berkemeyer. Ya. Piensa y relájate, ¿ok? Ya. Tenemos que pensar. Sí. Sí, pensemos. Lo tengo, lo tengo. Hay que traer calatas y travestis. Eso vende, eso vende. Oye, oye, calatas, travestis, ¿qué te has creído tortugas en caparazón? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que esto es un horario familiar? Las 7 de la noche, los domingos, hay niños, mira, hay un niño mirándonos, está comiendo su papilla. ¿Qué lo escupes? Tranquilo, me siento. ¿Qué te pasa? No, no, ya la tengo, ya la tengo. Ponemos niños. En la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí. Eso emociona a la gente. Niños llorando, niños mutilados, una cosa excelente. Niños así, así, calatito, calatito. Larva con peluca, larva con peluca. Relájate un segundo, relájate un segundo, chochera. ¿No te das cuenta que con Monchi, la novia de Chucky, el muñeco satánico, ya tenemos bastante? Es cierto. Lo tengo, se me acaba de ocurrir. ¿Qué? Animalitos, animalitos. Mascotas. Eso da rating, eso da rating. Un ratito, un ratito. Por favor, señores de la gerencia, ¿nos podrían mandar un gatito, un perrito, un chancho, una lagartija, un marsupial o lo que sea que levante este fiasco? Ay, lo siento. Bueno, en ese caso, Wendy, queca. Sí, sí, sí. Yo creo que el problema del que el rating esté bajo son ustedes porque están un poquito gordas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que las carnes se les están rebosando. Sí, 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 sí. Yo creo que habría que rebanarles los jamones. Sí, 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 sí. Yo creo que habría que ensanchar un poquito las carnes. Ya, 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 ya. Que te pasa, idiota, ya, que te pasa. Si quieres. Que yo creo que necesitamos carne firme para levantar el programa. Eso es rating, ¿ok? Así que vayan a darse 350 vueltas a la concha acústica del campo de Marte y regresan. Ya, ya, ya. Está bien, vámonos. Muñeco, muñeco, tengo un par de cositas que decirte tranquila nomás, ¿ya? Son las únicas que vamos a hablar en todo el programa. Mira, mira, cosita bonita. Necesito que pienses en una frase bien pegajosa y que vendas, ¿ok? ¿Como qué? Como la que decías hasta el cansancio hace tiempo, ¿te acuerdas? ¡No! No, por favor, teotro, ni una frase así, no, por favor, esa, no, por favor. No, por favor, otra vez, no, por favor. Bueno, entonces piensa en una diferente o te la hago repetir. No, no, ya, yo pienso una frase, una frase, rapido, una frase, una frase. Yo pienso en mi cuarto, una frase, una frase. Maldición, yo sabía que tenía que tener un programa propio. Hasta a Laura Bosso le dieron uno y a mí no. No es justo, maldición. Los voy a privar un segundo de mi extraordinaria presencia, ¿ok? Ya volvemos, señorito. ¡Let's go! Más fuerza, más rápido, más rápido, a bajar esos kilos, a bajar esos kilos, eso es, eso es, eso es, eso es, stop. ¿Han alcanzado este algo? No, tú tampoco. ¡Dios mío! La cintura. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¡Stop! ¡Ay, seguimos con cuerpo de almohada! ¿No me parezco a la de Baywatch? No, pareces una boya. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Wendy! Tómame las manos, pequeña. Tengo que decirte algo terrible. ¿Qué? En pos del rating, tenemos que hacer... ¡Dieta! ¡Dieta! ¡Así es, querida! No llores, es por demás. Es nuestra única oportunidad. Me tiemblan las manos, me tiemblan las manos. Vamos a ver, vamos a ver. La dieta es Carlsdell, la antidieta, la dieta del agua, la dieta del arroz, la dieta de la sopa, la dieta de... ¡Ay, la dieta de la sopa, no! ¡Por favor, esa no, esa no! Dios mío, esta... ¡Oh, está bien, está bien! ¡Tranquila, tranquila, querida! ¡Tranquila, ojo de canica, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Ay, entonces, ¿sabes qué por qué mejor no buscas en tu libro? De repente vas a encontrar por ahí una dieta, ¿sabes cómo? Que hay un plato con tacu-tacu, con su huevo montado encima, con triple yema, con un montón de arroz y mayonesa, con papas que flotan. ¡Eso quiero! ¡Y que tengo un piononito con un poquito de manja blanco diet! ¡Está bien! La té, esa me gusta, esa me gusta la té. A ver, tacu-tacu, tacu-tacu, tamales, tamales. ¡No hay! ¡No hay! ¡Dios mío, Wendy! Además, además, necesitamos bajar por el rating de 80, 13 kilos en tres días. ¡Uy, entonces ya sé, ya sé, ya sé! ¡La dieta de la palta! ¿La dieta de la palta? ¡La dieta de la palta! ¡Coges palta! Le extraes su pepa, le das un, dos, tres hervor en tu cacerola roja. Y luego lo pones en la luz de la luna y apenas te despiertas, te la comes hasta acá nomás. ¡Que se quede acá! Y de ahí tú comes todo lo que quieres y como nada va pasando, engordas. ¡Ah! 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 O sea, recontra, recontra, ni ver el estudio y el cerebro de toyo, ¿ah? O sea, encima de gorda, ¿ah? ¿Quieres que con la papadaza que me va a quedar ahí parezco un sapo preñado? ¡Ah! ¡Esa no, esa no, esa no! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Esta, 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 ya... Cogemos la comida, la metemos a la boca, la mascamos, la mascamos, la disfrutamos. ¡Qué rico! Formamos el bolo alimenticio dentro de la boca y ¡puh! ¡Lo escupimos! ¡No engordas! ¡Excelente, apunta la palmera en la 98! ¡Qué chiste! De razón. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? Hagamos como todas las estrellas de TV. ¿Cómo? ¡Nos vamos donde morillas! ¡Que nos saquen una costilla de cada lado! ¡Que una costilla! ¡Que nos arranquen todas de un patadón! ¡Que nos rebanen los mondongos! ¡Que nos succionen las grasas! ¡Que nos chamaquen los jamones! ¡Y cuando ya estemos regias, nos vamos a pedir chamba, la novela escándalo y nos podríamos en plata! ¡Qué dios es! ¡Pero yo no tengo plata para hacerme eso, pues! ¡Ya lo sé! ¡Hagamos un pacto con Don Diablo! ¡Don Diablo se ha escapado! ¡Tú no sabes lo a qué armado! ¡Ese mismo! ¡Ese mismo! ¡Ya! ¡Saca la hueja! ¡Saca la hueja, bruja! ¡Pero, pero... ¡Uy! ¡Pero Gonzalete se va a molestar! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Ese gusano de feria! ¡Señitos! ¡Señitos! ¡Señitos, por favor! ¡Por favor! ¡Mándenos su dieta preferida! ¡Ayúdenos a bajar de peso en pos del writing! ¡Y si no, acéptenos tal cual somos! ¡No somos elefantes! ¡Somos seres humanos! ¡Un momento! ¿Cómo vamos a saber si el writing sube o baja? ¡Tienes razón, frente de estadio! ¡Tienes razón! ¡Pero eso tiene una solución! ¡Cámara mí! Ese aparatito que ustedes ven en su pantalla es un termómetro de rating. Si ustedes se están divirtiendo como unos cerdos, el termómetro subirá hasta límites insospechados. Si ustedes están más aburridos que contar arvejas, el rating descenderá hasta el subsuelo. ¿Está claro, señito? Está claro, Viruta. ¡Sí! Chochera, ahora yo me voy a buscar algo para levantar el rating. ¿Ok? Te dejo a mando del programa, Viruta. ¡No, espérate, Tony, espérate! Si yo no sé hacer nada, ¿cómo me vas a dejar a mando del programa? Cierto, este no sabe hacer nada. Entonces tú, peluquita de vieja. ¡Yo sí! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Yo! ¡Mi oportunidad! ¡Gracias, Tony! ¡De nada! Ahora sí, ahora sí. Yo tenía preparado unas cositas lindísimas para que decirles, mi querido público. Vamos a hablar el día de hoy sobre el bautismo. El bautismo es uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia Católica. Aquí participan el bautizado y el bautizante. El sacramento, instituido por Dios mismo, es el agua que se refleja... El rating está en el subsuelo. ¡Gusano de yuca! ¡Cállate! Ustedes tienen la culpa. ¡Malditos ateos! Tenemos que levantar el rating. Señito, por favor. Tranquila, tranquila. Les vamos a presentar ahora un show extraordinario. Sí. Con ustedes, Machín Alberto. ¡Aparato! Cochera, coge este aparato y haz lo que sea, pero levante el rating, Viruta. Levante el rating. ¡Toni! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sube, sube, sube. Ah, ¿tú sabes qué le dice un huevo al otro huevo? ¿No? ¿Por qué estamos colgados si somos inocentes? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Y bésame, amor mío! ¡Bésame! ¡En la lluvia del adiós! ¡En moja tu cara! ¡En la tierra! ¡Ay, no! No, señora, no cambie. No cambie de canal, no cambie. Un bailecito, un bailecito. A ver. ¡No, no! Un ratito, un ratito. ¡Uy, qué suerte! Me salvó la campana. No cambie de canal, no cambie. ¡Sí! Buenos días. Buenos días. Señor Machin Alberto. El mismo que viste calza. Mucho gusto. Mi nombre es Pipo. Soy su perro. ¿Mi perro? Yo no he pedido un perro. ¡Ya, afuera, afuera! ¡No, no, no! ¡No queremos humitas! Disculpe, señor, por favor. Lea usted esto. Atendiendo sus pedidos para levantar el rating del programa, la gerencia ha decidido que esta familia debe tener una mascota. Atentamente. ¡El gerente general! Irme ahí, por favor. Tres fantasmas. Oye, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a poner la cosa clara y el chocolate espeso. A ver, ¿qué me dice que eres tú? Su mascota. ¿Mi mascota? Su can. Su perro. ¿Mi perro? Así es. Yo no he pedido... Además, que vas a ser un perro, tú, oye. Te han engañado, muchachos. ¿Sabes qué? Papá, te han engañado. Tú no eres perro. Tú eres mono. Yo he pedido un perro. Mi hermano, eres un mono. O sea, gerente, te has equivocado. Oye, cuarto piso, te has equivocado. A ver, ¿dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? Se le ha metido para adentro. Como anoche. A ver, a ver, a ver. Ladra, ladra. No sabe ladrar. ¿Ya ves? Tú eres un mono, muchacho. Ya, ya. Arranca. Lo siento, señor. Yo ya firmé contrato. Oye, 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 oye. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, mono. Intento ubicarme en este espacio ficcional. Por favor, ¿podría indicarme dónde están mis aposentos? ¿Pues qué? Mis aposentos. ¿Tus aposentos? ¿Quieres saber dónde están tus aposentos? Te voy a decir dónde están tus aposentos. Mira acá, mira acá, mira acá. Ahí están tus aposentos. Toma 150 para que te relajes. Aquí me vas a agarrar hoy. Un ratito, lo que no entiendes, ¿por qué me hablas a mí en difícil? ¿Por qué tienes que hablarme así? ¿Y a mí por qué no me dices si la gallina puso un huevo? Que se lo metan de nuevo. ¿Así te entiendo yo? Veo claramente cómo se transluce la violencia cotidiana a través de su existencia. ¿Pero no se da cuenta que se transforma usted en un paraligma monstruoso de esta coyuntura conflictuada que sufre nuestro pueblo? No me doy cuenta, pues. No me doy cuenta. Me tengo que dar cuenta yo. Además, lo que no entiendo por qué me hablas en difícil, amigo. Oye, mono relojero. A mí háblame de frente. Mírame cara a cara y sin temor y sin temor y que el amor de mis amores siempre fuiste y serás tú. ¡Huepón! ¿Por qué me agrede usted con ese semema tan ofensivo? ¿Con ese qué? Con ese semema tan ofensivo. ¿Cuál semema, huepón, te he dicho? Y te lo digo con mucho cariño porque lo veo en tus ojos que reflejan el alma de tu corazón. ¡Huepón! Ya, ya, saliendo, saliendo, saliendo de una vez, trivilín, saliendo. No me pienso mover. ¿Saliendo? Tengo un contrato firmado, señor. Ah, ¿no te vas a mover? No. Ah, ¿no te vas a mover? Ya. Voy a hablar con el gerente, ahora vas a ver tú. ¿Y tú quién eres? Yo soy el perro. ¿El perro? ¿El perro? ¿Un mono parece? Un perrito. Un perrito. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¿Te vas a llamar? Mota. Mota, Mota. No, 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 no. Creo que no estás usando el nombre adecuado. Ah, ¿no le gusta? ¡Ah, no le gusta! Entonces te vas a llamar Laica. ¿Laica? No, 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 escúchame. En primer lugar soy un perro, con O, o sea, macho. Y mi nombre es Pipo. ¿Pipo? Hola, Pipo, yo soy Monchi. Mucho gusto, Monchi. Y soy tu ama y te voy a llamar como yo quiera. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ciéntate! ¡Ciéntate! Maldición, ¿qué es eso? Un pastrulo de evitarte. Mamita, mamita, ¿qué es eso? ¿Me puedes explicar? ¿Qué cosa es eso? Ese es mi perrito. Dale la pata. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Pipo. Ustedes pidieron un perro y la gerencia me mandó. Tú eres el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Eso es lo que eres. A mí no me vas a engañar. A mí no me vas a engañar. Esto es a lo que yo le llamo un perfecto boicot. Pedimos un perro y nos mandaron un mono. Mamita, ven acá. Mamita, ven acá. Mamita, ven acá. Chiquitita linda, ¿por qué no te tomas un ansiopaz y te relajas? ¿Ok? Lo que necesitamos es ternura. Mucha ternura. ¿Ok? Así que anda y ves al mono. Extraordinario, justifica tu sueldo. Yo me voy a ver cómo están las cosas arriba. ¡Keca! Tantas cartas nos han mandado y no hay ninguna que sirva. Aquí han llegado las últimas, querida. ¿Qué? La dieta del agua. La dieta de la berenjena. La dieta del plátano. La dieta de... ¡Oh! 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 ¡Wendy! ¡La dieta del agarto! ¿La dieta del agarto? ¡Come poco y... ¡Harto! Esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. Pueden hacer esto, mira. ¡Oh! ¿Viste? ¡Sí, vi! ¡Y también pueden hacer esto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y también pueden hacer esto! ¡Oh! 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 ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Qué buena idea! Por favor, piedad, señores, defectos especiales. ¿Podrían adelgazarme mi oblongo cuerpo? ¡Sí! ¡Ay, imbécil! Te he dicho que me adelgaces, no que me deformes. ¿Sabes qué? Miguel, ¿no? De postproducción. Te fregaste conmigo. Voy a apuntar acá. Voy a apuntar acá. Vas a ver. ¿Sabes qué, Wendy? ¿Qué? ¡Ya me cansé de todo esto de las dietas! ¡Al diablo con todo! ¿Sabes lo que voy a hacer? No. Me voy a ir a empujar una fuente de pepeán de choclo con tres docenas de huevos fritos encima, ranfañote y choncholí frito. ¡Oh! ¿Y el rating? ¿Cómo está, mi turroncito de peje sapo? ¿Cómo te encuentras? Mal. ¿Mal por qué? Porque sigo gorda, sigo con mi cara de raviol. Pero mira tú, qué casualidad. Mira, qué casualidad. Justamente he estado pensando yo en unos ejercicios para solucionar ese tu problema. Y además subir el rating. ¡Ya! ¡Dime, dime, dime! Sí, mira, yo te voy a explicar. Mira. Mira, se trata de unos ejercicios espontáneos. Son unas actividades, ¿verdad? De friccionamiento cutáneo. ¿Ok? De sobajeamientos rápidos. ¿Me entiendes? No. ¿No me estás entendiendo? No. ¿No sabes lo que es el friccionamiento, no? No. ¿Sobajamiento cutáneo tampoco? No. Sexo, mamita. Sexo. Sexo churrigueresco y barroco. Rococó. ¿Qué te parece? Cosa que así tú me subes el rating y yo te subo el fustán. ¿Y yo contigo? Bueno, mira, es un pequeño sacrificio que yo tengo que hacer en pro del rating. ¿Me entiendes? Mira, si quieres, no me dices nada. No hablamos. Es un toque, nada más. Haz un toquecito. Si quieres, al final te digo que te quiero. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Sabes qué eres? ¿Sabes qué eres? ¡Cara de lonchera! Au. Au, au, au. Esta chica es achorada. Esta chica tiene yeca. Me dolió esa. Me dolió esa. A ver, otra. Suéltate otra. ¡Cara de... ¡De hojuela de papa! Au, au. Au, qué dolor siento con tus palabras, mamita. Mira, ¿qué tal si te vas ahorita a tu puerta, abres el trapper hiper y te pones a escribir bastantes besos? ¡Ya, ya! En media hora me los presentas. ¡Ya, ya! ¿Ya? ¡Maldita sea! Y yo que pensaba hacer la segunda versión de Lola la doble ombligo con su prima la Tragasables. ¡Maldición! De vuelta al autoservicio. Saluda, Yanina. Saluda. Ya estamos encontrando petróleo, mamita. ¡Tres fantasmas! ¡Hola, señorita! ¿Cómo le ha ido? ¿Tanto tiempo sin vela? ¡Qué lindo es su sombrerito! ¿Una tacita de té pa' usted? ¿Una tacita de té pa' mí? ¡Ay! Hija, tú no sabes lo cansada que yo me siento. Me he ido al mercado, he hecho las compras. Los precios ya están por las nubes. Y ya no sé qué voy a hacer, hija, pero toma tu tecito, está riquísimo. Lo haría, pero el té es un elemento inexistente en este espacio. Ya, pero toma nomás. Es que no hay, no existe. Conjunto nulo, vacío. Ah, ¿no le gusta el té? ¿No le gusta el té? Entonces vamos a jugar al caballito. ¡Arre! Ya llegué. La... ¡Ay! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, abajo, abajo. Tratando mal al pobre animal. ¡Qué cosa! ¡Arre! ¡Asco! ¡Mucho cuidado! Hola, perrito. A ver, a ver, a ver Bueno, pues, vamos a tener que entrenar a este animal ¡Orden! Papi, yo puedo ver, por favor Ya, 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 pero ahí sentadita Sin molestar, ahí nomás ¡Silencio! Listo, a ver muchacho Vamos por partes, como dijo Frankenstein ¿Qué sabes hacer? Nada, todo lo compras hecho A ver, a ver, a ver, vamos por partes ¿Quién es el amo de la casa? Eso es algo que queda claro a mi entendimiento ¿Ah? Que es meridianamente diáfano ¿Qué? Que tú la llevas, tu chero Oye, ¿cómo me vas a levantar la mano? A mí más respeto que yo soy el amo, te reviento ahorita Perro malcriado Mucho cuidado, que yo miro con los ojos y escucho con las orejas Y entiende con el cerebro Pero no seas bestia, oye, perro mono ¿Cómo vas a entender con el cerebro? ¿Se entiende con la oreja? ¿Y con qué se escucha, entonces? Con la otra, pues, pues, pongo ¿Con cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes, oye? Papi, papi Todavía no dale patita Todavía no dale patita Oye, tremendo manganzonazo y no sabes dar la patita Dale la patita ¡Saca la mano de ahí, oye, cochino! ¿Sabes Dios dónde habrás tenido metida esa mano? Es un acto elemental de cortesía ¿Ah? Es un acto elemental de cortesía A mí no me importa de quién sea, tú tienes que hacerme caso a mí ¿Quién se que manda acá? A ver, ¿dónde está el maní? ¿Qué maní? ¿Maní? ¿Por qué donde has visto usamos un chocolate sin maní? Lo agarro, siempre lo agarro A ver, vamos a empezar con el entrenamiento Mira, con esta la miras y con esta... ¡Eso, eso! Ahí nomás, quieto, quieto, quieto A ver, a ver, ahora vivo Maldita sea, me están sepultando el rating Oye, oye, pompón con cara Pompón con cara ¿Qué estás haciendo, mamita? Estamos entrenando al perrito Mamita, mamita, tranquila ¿Tú crees que alguien tiene ganas de ver cómo entrenan a un mono? Ay, no, mono, no, es de perro Mono es mono, es mono, mono, míralo, mono, mono Oye, mono, mono, chochera Llévate acá, Shaka Zulu, a que juegue con Corneño al parque Ya, vamos, eso, fuera, tití Y tú, mamita, anda a tu cuarto a pensar cómo justificas tu sueldo ¿Ok? Extraordinario, ¿estamos de acuerdo? Perfecto Maldición, el rating está por los suelos, tengo que pensar en algo Lo tengo Un programa concurso, eso vende Una cosita así, mezcla de el juego de la boca con oki doki Y unos chispazos de por primera vez ¿Qué tal? ¿Ok? Gonzalete, Wendy ¡Excelente! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Pero algún problemita por allí deben tener? ¿Sí o no, peluche? ¡Sí! ¡Qué bueno porque venimos a traerle amor, diversión y alegría! Así es, mi amor, porque ¿sabes qué? Yo a ti te quiero, a ti te adoro, a ti te amo A ti no Hoy día recibiremos muchas llamadas Te preguntaremos qué cosa estás comiendo Y te diremos, ¡qué rico, mamita! Así es, amor, además te invitaremos a participar en nuestro concurso Preguntaremos tu nombre, tu distrito, de qué equipo eres Y haremos bromas al respecto ¡Excelente, excelente! Además, te regalaremos muchas galletas y gaseosas a cambio de que aplaudas mucho Sí, sí, amor, y si eres lindo, alto, rubio y de ojos azules Corre, saca tus pases que te sentaremos en la primera fila ¿Sabes por qué? Porque yo a ti te quiero Y a ti te adoro Y a ti te amo A ti no Así es, porque somos súper divertidos ¡Súper pilas! Y bien chistosos ¡Qué rico! Porque en este programa tendremos mucha diversión, mucha música Y entrevistas con famosos otorrinos raringólogos del medio Ay, así es, amor, también habrá macramé Gusanos amaestrados ¡Ricas recetas! Y nuestro gran estelar Mentes Keructan Así es, amor, y todo eso porque yo a ti te quiero Así te adoro Así te amo Contigo está todo claro, ¿verdad? ¡Stop! ¡Basta con esa farsa! ¡Basta con esta farsa! ¿Pero qué cosa quieres, oye? Trasatlántico inflado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gusano con mallas ¿Qué te pasa? Miren, vengan para acá Miren para acá Miren bien ¿No se dan cuenta que están bajando el rating? ¿No se dan cuenta? Además Tengo a traerles una espeluznante noticia ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué? He estado recibiendo llamadas del respetable público Y hay un personaje Que no está gustando como antes ¿Quién seguro soy yo? ¿Por qué? No, pequeña No, pequeña No eres tú ¿No? No ¡Eres tú, Gonzalete! ¡No! ¡No! Sí, eres tú Nos estás arruinando Nos estás llevando al lodo ¿No te das cuenta? Te tienes que largar de este programa Porque no vendes, papito No vendes Así es que, hijito Pon primera Y salpí para no por tu hueco, papito Vaya, vaya Vaya, vaya No he hecho nada malo ¿Por qué me botan? ¿Por qué me botan del programa? Tengo familia ¿Por qué? ¡Ay, pobrecito! ¿Tú sí quieres que me quede, Wendy? ¡No! ¡No! ¡Te tienes que ir corriendo! Porque si no, rating va bajando Nos vas a mandar ñoña ¡Vete! ¡No! ¡No quiero irme! ¡No quiero irme! ¡No! ¡Keca! Mira, está subiendo el rating ¡Somos las lágrimas de la larva! ¡Lloremos, lloremos! ¡Lloremos con él! ¡Ay, mamita! ¡Le acombí, me chancó mi hijo! ¡Tres fantasmas! ¡Ya me cansé! ¿Por qué me están haciendo caminar? Porque estamos pensando, riñón de Sajino Por eso... ¡Ay, entendí! ¿Tú quieres que yo camine y que piense al mismo tiempo? ¡Las dos cosas a la vez! ¡Ya! ¿Y en qué pienso? ¿Y en qué pienso? ¿Y en qué pienso? ¡Oye, cerebro de Toyo! ¡En cómo subir el rating! ¡Ah, ya! ¿Ya, Pipi, me puedo sentar? Siéntate nomás pero cierre el hocico, cara de bachi ¡Ya ves! Así mejor, más rico, como... ¡Shh! ¿Me tienen hambre? ¡Cóñate! ¡Ya llegamos! ¿Y aprendió algo el mono? ¡Por supuesto! Vamos a levantar el rating con esto ¡Siéntate! ¡Ja, ja, ja! Así, así... ¡Miren lo que hemos preparado! A ver... A ver, ¿listo? ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Todo el mundo está contento Cuando el rating sube, sube hasta arriba ¡Hasta arriba! La gerencia está contenta cuando entra más platita en su alcancía ¡Viva el rating! ¡Vamos a ver a los chicos de la tele! ¡Vamos a ver a los chicos de la tele! ¡Si sube el rating! ¡Si se mantiene! ¡Vamos a ver a los chicos de la tele! ¡Pero si baja el programa, vamos! ¡Hola, rating son! Subió ya por su casa ¡Por casa ya subió! Yo usé el programa ¡El programa ya lo vi! ¡Adiós, rating son! ¡Adiós, rating son! ¡Viva el rating! ¡Viva! Miren, el rating se ha elevado considerablemente ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, ya lo tengo todo preparado Viruta, chochera, llévate al mono al CD Maritere a hacer promoción ¡Ya, vamos! No saben, no saben lo que se viene, señitos No cambies su canal, no toques su control Viene una secuencia extraordinaria ¡Oh! Con ustedes, Pedro Suárez Berti ¡Un, dos, tres, más! Gracias, Pedro ¡Miren! ¡El rating es un fenómeno! Y ahora, no cambie de canal Porque viene una sorpresa De chuparse los dedos ¡Oh! Y ahora sí Para subir el rating hasta Saturno ¡Felipe Carbonell! Más gracioso que nunca Nos contará sus chistes hasta el amanecer ¡No! ¡Oh, no! Gracias, Felipe No nos llames, nosotros te llamamos ¡Maldita sea! ¿Algo tenemos que hacer? ¡Monchi! ¡Monchi! Mamita Mamita, mamita Necesitamos tu frase Es por el rating Vamos No, por favor Dios doy No, mi frase otra vez No, por favor Di tu frase, Monchi Di tu frase, Monchi Horrible, oye Voy a buscar más calatas y travestis Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé qué podemos hacer para subir el rey ¿Qué cosa? ¡Ya! Ya Ya ¿Sabes por qué los indios miran así? No, ¿por qué los indios miran así? Porque así no ven nada Este, ¿sabes por qué los gallos cantan con los ojos cerrados? No, ¿por qué? Porque se sabe la letra de memoria Oye, ¿sabes en qué se parece una mesa a una hamburguesa? No ¿En qué se parece una mesa a una hamburguesa? En que a la dole puedes echar mostaza si quieres ¿Qué cosa? ¿Qué, qué, qué, qué? Que a la dole puedes echar mostaza si quieres A la hamburguesa le echan mostaza, ¿no es cierto? Sí Ya pues, a la mesa también si quiere le echas Y si no quiere, no ¡Ay! ¿Me entendiste? ¡Ay! Estúpida ¡Oh! ¡El rating por los suelos! ¡Consalete! ¡Pichón de bruja! ¡Aparece! No se preocupen por nada Aquí tengo mis poderes macumbianos Que con esto vamos a subir el rating Sí, sí Aléjate que este es un rito satánico Oye, oye gusano con poncho ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No ves? Mira el rating, no has hundido hasta la miseria ¡Fuera de acá! Queridas amigas Vengan conmigo, por favor Vengan conmigo Ojos y oídos Yo sí que voy a subir el rating Porque les voy a contar Los chimes más calientitos del ambiente Vimos a Christian Torsen Caminando por el arco Comiéndose un sándwich de pollo Vistiendo un pantalón rojo ¡Ups! ¿Sabían ustedes que a Teófilo Cubillas Le dicen en el ambiente futbolístico El nene? ¿Quién lo diría? Dulito Pinasco y Sonio Kendo Son esposos Unbelievable ¿Qué? Que miren lo que estás haciendo ¡Hablita Sebas! Ven conmigo, ven conmigo Yo te voy a contar una cosa interesante ¿Sabes qué te voy a contar? Hola, mi vida Yo nací Y crecí Y me reproducí Y me casé Y todo eso he hecho ¡Monstruo! ¡No! ¡No, no, 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 sale acá! Más bien, yo les voy a recitar Unos lindos poemitas ¡Oh, ratón Miguelito! Mi corazón por ti brilla ¡Yos! ¡Fuera, idiota! Yo les voy a contar que vi sangre Sesos regados por el sanjón Porque se chocó el enato con el 73 ¡Mira! ¡Sale acá! Yo te cuento cuando me caí Por favor, te cuento, ¿ya? No, no, por favor Chicos del Club Parroquial de San Borja Sé que todavía están ahí Por favor, no cambien Solamente nos queda una secuencia más Por favor, una más ¿Ok? Un comercial Y volvemos Tres fantasmas Queca, me encantó trabajar contigo A mí también, querida A mí también, querida Oye, pasamos buenos momentos, ¿no? Sí, chochera Oye, gracias por todo Machín ¿Ah? Machín Un día me llamas Así para ir a almorzar o algo Ya Oye, Wendy Más bien, discúlpame todos los golpes No me dolió mucho No te preocupes ¿Ah, no? No Bueno, entonces ¡Ay! Gracias Queca Qué pena, ¿no? Tranquilo, González Tranquilo Bueno, queridos amigos Ha llegado el difícil momento de la despedida Mis amigos generosamente me han encomendado esta misión De agradecer a todos ustedes Porque domingo a domingo nos han seguido en este humilde programa Hecho especialmente con todo cariño para ustedes Lamentablemente en estos momentos deben ser aproximadamente siete las personas que nos están mirando Tres, tres personas Tres personas Confirmado Confirmado, llegaron los cables Tres personas Sí Debe estar ahí mi mamá, mi papá, me imagino No, tu mamá no El chino de la pulpería Llamó Donde íbamos a comer menú siempre todos los domingos Gracias Lindos momentos Gracias por todo Bueno, este momento ha llegado Y nos ha tomado muy de repente Y nos hemos sentido bastante confundidos Y acá mi amigo Tony El hombre que calza menos de 34 en el Perú Se encomendó en la terrible misión de tratar de levantar el rating Sin saber a qué se mandaba Y lamentablemente no pudo Con esta responsabilidad Y acarrió Con todas nuestras expectativas Con todos nuestros sueños No solamente los nuestros No, muchas hijas Perdón Los camarógrafos Maquillaje, iluminotécnicos Productores, directores ¿Tú le estás diciendo al público en general que es mi culpa? Más o menos A todas las personas que nos están viendo en sus pantallas No, no, no Es que no es así la situación No, es que no es así Permíteme Disculpe en público en general Disculpe en público ¿No hay otra manera de levantar el rating? ¿No hay otra manera de levantar el rating? El día que se conocieron Ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa Cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero Lo mejor vino después Y tantos se apachurraron Que se casaron al mes Y tantos se apachurraron Que se casaron al mes Se compraron una casa Sin saber lo que pasaba Tres fantasmas la habitaban Tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete Que penaban bien bonito Tres fantasmas Quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas